Estamos ya en la mía 122 Hemos avanzado 82 mías Chiquián, tierra de grandes ensueños Y ahí vemos un poquito del Empire State y otros edificios de New York Estamos en la ciudad de Wayne Y aquí es el lugar de la votación El tráfico está bien pesado en esta zona Fuente de eterna inspiración Chiquián, tierra de grandes ensueños Eres fuente de eterna inspiración ¿Su candidato? ¿Su candidato? ¡Opala! Saludos a Lima, Perú A Lima, Perú Arriba Perú, que gane Keiko Keiko, por Keiko, por Keiko, usted caminando Ok, ok, ok Saludos Saludos a mi familia Saludos para quién? ¿Para dónde? ¿Qué barrio? A Piñonate Ok, muy bien Habla Saludos, saludos Miren debajo a toda la gente ¿Por quién votaron? La Victoria Por Ollanta, por Ollanta Ok, 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 amigo Para Piura, para toda mi familia Urbina Ok La familia Urbina Felicidades La familia Urbina La familia Urbina ya En Piura Nooo ¡Suscríbete al canal! 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 mire ahí está, dice Keiko, la única un saludo, un saludo a todos de Perú San Miguel que nos queda votar por aquí por uno de ellos para San Martín, para todas las familias de San Martín su creación es por eso que hoy te cantamos eso no es justo no es justo que haga eso 26, 45, 91 uno pierde el tiempo ahora una mesa cerrada dos mesas cerradas perdón, mire, ahora uno llega al aeropuerto del Perú y va al Banco de la Nación a pagar su multa y uno ha venido a votar no es justo no es justo usted es la única persona que nos puede ayudar en este momento vamos a ver estamos mal estamos mal estamos muy mal estamos muy mal ¿ya se escribía que venga? ¿y el presidente? ¿oh no? ¿mucha cola, amigo? ¿cuánto está esperando? media hora mucho desorden mucho desorden ¿por dónde va a salir esto? en YouTube ¿algún saludo para Perú? ¿algún saludo para Lima? ¿algún saludo para Perú? ¿para qué barrio? ¿saludo para Barra San Miguel? San Miguel, Maranga ¿cómo estás? ¿para qué barrio? San Miguel saludos para San Miguel para Barranco Saludos para La Perla Callao Atahualpa Saludos a la Perla Alamanca ¿quién fue su candidato? ¡hala! ya ustedes saben pues no se dice bueno, teniendo en cuenta en cuanto al desorden que hubo en cuanto a las mesas de sufragio quiero decirle a mis compatriotas que en realidad no va a haber ningún problema con aquellos que no han votado porque ya anunciaron que ninguna multa habrá para ellos por tanto compatriotas estén contentos estén tranquilos por todas estas cosas eso es lo que he querido y eso es todo gracias ¿de qué barrio usted? perdón ¿de Perú? Perú ya, San Juan de Miraflores mi nombre mi nombre si gusta puede decirle José Rangifo a la orden un gusto hablar con todos mis compatriotas por intermedio por intermedio del YouTube un gusto y cumpliendo pues con el deber cívico ¿no? de venir a a votar en este día tan especial muchas gracias ¿algún saludo para Lima? claro para todos los compatriotas para toda la gente que realmente pues nos quiere nos quiere y nos recuerda un cariño muy especial para todos ustedes y pues que en esta fiesta democrática el ganador sea el pueblo perfectamente gracias gracias ¿mucho tiempo en la cola? mucho tiempo hay mucha cola ¿y caminaron mucho? no, pero caminar es bueno y salvo o media hora de caminata muchas gracias muchas gracias ¿pero qué se hace hay que votar? vale la pena ¿no? claro hay que votar hay que hacer un sacrificio señor mire ¿qué va a votar? algún saludo para algún barrio de Lima algún saludo para Independencia mire Independencia el gringuito le mando salud Independencia ojalá todo salga bien saludos para Yacucho ok muy bien muchas suertes ok pues entonces muchas suertes gracias estamos bien éxitos gracias 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 paciencia nomás en la cola hasta abajo gracias 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 cien años de tu creación quisiera yo volver para brindarte mi gratitud quisiera yo volver para entregarte mi corazón quisiera yo volver para brindarte mi gratitud quisiera yo volver para entregarte mi corazón conmigo Chiquián tierra de grandes ensueños Eres fuente de eterna inspiración Chiquián tierra de grandes ensueños Eres fuente de eterna inspiración Impreso el cariño de tus hijos Te recuerdan con honda emoción Impreso el cariño de tus hijos Te recuerdan con honda emoción Por llamarte espejito del cielo Tu prodigas, arreto y pasión Por llamarte espejito del cielo Tu prodigas, arreto y pasión Es por eso que hoy te cantamos Los cien años de tu creación Es por eso que hoy te cantamos Los cien años de tu creación Quisiera yo volver para brindarte mi gratitud Quisiera yo volver para entregarte mi corazón Quisiera yo volver para entregarte mi gratitud Quisiera yo volver para entregarte mi corazón